El Cropescan es un servicio de teledetección basado en las imágenes obtenidas con una cámara multiespectral y una térmica. Tomando miles de imágenes sobre los cultivos conseguimos hacer unos mapas que nos ayudan a interpretar cómo está trabajando, cómo está viviendo el vegetal. Los vegetales tienen un potencial de crecimiento y de producción alto, pero siempre se puede limitar por un exceso de temperatura, por una temperatura baja, por un viento demasiado fuerte, por un ataque de una plaga, de una enfermedad. Serán situaciones que siempre merman el potencial de cultivo y crecimiento y de producción de los vegetales. Ese es el estrés vegetal. Nosotros podemos volar perfectamente una finca de mil hectáreas, por decir un número, mil, dos mil, y hacemos el estudio individualizado de cada uno de los árboles, en el caso de plantas leñosas, cepas en el caso de vid, o bien podemos hablar de metros cuadrados en caso de un cultivo extensivo tipo cereal o tipo leguminosa. Sabes perfectamente dónde tienes los problemas, los puedes prevenir, puedes hacer actuaciones específicas en esas zonas. Cuando recibimos el informe, lo primero que hicimos fue visitar todas las zonas en campo, a pie de campo, que teníamos evidencia de que había problemas de riego o podía haber algún tipo de problema, y localizamos exactamente todas esas zonas y efectivamente había falta de presión en algunos sitios porque no llegaba el agua suficientemente con presión. Hubo otra zona donde identificamos mucho gotero obstruido, hubo otra zona que teníamos un poco de araña, de plaga. El agricultor, el técnico, ha apreciado situaciones que desconocía, ha tomado medidas para mejorarlas y lo ha conseguido. Incluso ha servido para darse cuenta y poder cuantificar la mejora que se ha realizado, con lo cual la gente hasta ahora, los que lo han utilizado, están muy contentos y muy satisfechos dándose cuenta de cosas que el ojo humano no las veía. Posiblemente, este año, tengamos la cosecha máxima que hemos tenido en toda la historia de esta parcela, puede que la tengamos este año, igual o un poco superior a la máxima, eso es cierto.